Estamos en el radar. Enloquece a la niña como enloquece a la mamá. Ese tema es fruto del carnaval y fue creado por el dominicano Cuco Baloy, el mismo que le dio vida a la Juliana más mala que hayamos conocido. Pues en recompensa por este homenaje imperecedero que él le hizo a Barranquilla, el reciente carnaval de las artes y las letras le brindó a Cuco Baloy un emotivo reconocimiento. Y le restituyó los cuatro congos de oro que ganó en pasados carnavales y que se le habían perdido por el paso de un huracán en su isla. Pues muy cerca de ese evento y del maestro Cuco Baloy estuvo obviamente Antonio Morales. Antonio Morales entra al radar. De un clásico a otro clásico. Me vine vestido de Héctor Lavó para darle la bienvenida al radar a un gran clásico de la salsa del merengue de la fútbol música antillana Cuco Baloy. Bienvenidísimo. Muchísimas gracias Antonio. Qué contentos de que esté en Colombia. No, la contentura es mía. No quieras tus saberes, tengo el corazón lleno de tantas cosas hermosas. ¿Y con esta ciudad dónde estamos con Barranquilla? Literal. Barranquilla significa mucho para mí. Claro. Es una ciudad que yo he tenido el privilegio de hacerle varias canciones. Por ejemplo, el carnaval de Curramba. Esa es la primera. La primera y fundamental. Sí, yo creo que esa canción dio lugar a que mi música se expandiera. ¿Fue en qué año, maestro Cuco? Eso fue en el 79. Yo sé que usted es un hombre de conservatorio, de estudios, en Santo Domingo, en su país, en República Dominicana. ¿Hace cuánto tiempo? Yo comencé a estudiar música en el 62 con la idea de alfabetizar a los hijos. Creo que la música es una buena profesión, una bonita profesión. Pero mi vida siempre ha estado envuelta desde los cuatro años que vino la impigación. ¿Sabe que nosotros tenemos un ritmo que se llama merengue? Pero por favor. Y comienza por el pericorripiado. Un grupo pequeño que es compuesto por güera tambora, acordeón. Y un aparato raro que se llamaba marimba. Y el que tocaba la tambora, la forma de él ejecutar eso, para mí resultaba impresionante. Siempre hablo de esto. Y así, usted era un niñito. Dicen que la música nace en el corazón, en el sentido del amor también, pero del ritmo. Tum, tum, tum. Que uno nace musical y que hay gente que lo desarrolla más, ¿no? Hablando de su infancia, maestro Cuco. Sí, yo creo que el que no tiene el ritmo, la cadencia rítmica, nunca puede ser un músico. Y yo nací con eso. Y cosa extraña porque en mi familia nunca nadie más. Ah, no. Nunca, nunca nadie más había, ni siquiera cantado. ¿Tiene tanto corazón el maestro Cuco Baloy que sé que tiene 15 hijos? Sí. Gracias a Dios. Se la pasó muy bueno también, haciendo hijos usted en la vida, ¿no? No, lo que pasa es que yo fui un hombre, este, muy amoroso, ¿no? Otra vez el corazón. Además, eso, tener muchos hijos, cuando yo comencé a tener las relaciones, era un hobby en la República Dominicana. De verdad, la reproducción era... Sí, era muy difícil el hombre que tuviera a una sola mujer. Yo llegué a tener cinco mudadas en menos de dos kilómetros. ¿Cinco hogares? Sí, mujeres, mía, mía. Porque hay muchos... Bueno, estaba la esposa. Queridas, amantes. Y después sucursales, sucursales. Maestro, ¿y es verdad que usted se adelgazó a punta de tener mujeres? Sí, tenía que comer, por regla, en cinco casas. Para mantener la actividad amorosa. Exacto. Porque si iba donde una y no comía algo, lo que... ¿Cómo va a comer si ya viene harta de onda esa hija de... O sea, que le tocaba, por ejemplo, cenar cinco veces en una noche. Por eso estaba tan... Poquito, poquito, sí. Maestro Cuco, saliendo de sus actividades amorosas y volviendo a la música, siento que en Colombia, justamente en esa época, en los años, final de los años 70 y 80, su música se empezó a convertir en la música rumbera por excelencia. En el goce pagano de Bogotá, un ícono de la salsa, yo escuché por primera vez, por ejemplo, una canción tan absolutamente deliciosa como... Juliana, qué mala eres. ¿Qué era lo que tenía Juliana que era tan mala? La historia de Juliana, yo pienso que surge de un amor loco que tuve en mi adolescencia. Yo recuerdo que tenía 17 años, tuve una noviecita de 16, que era muy traviesa. ¿Y se llamaba Juliana? No. No. La historia no se puede hacer porque es muy larga. En fin, que Juliana se hace en el 79, y la idea fundamental fue que a nosotros nos toca la oportunidad de grabar en el mejor estudio que tenía la Fania para grabar. Yo siempre había tenido un cantante más, después de mí en la orquesta. Y yo compartíamos los temas, eran cinco y cinco. Yo había grabado los cinco años en mi país, entonces íbamos a grabar el otro muchacho, que se llamaba Jerry García, en el estudio. Y después que estuve allí, que vi los ingenieros, la forma, me dio celo. Y le dije a Ramón, Ramón Orlando, Ramón Orlando, ¿tu hijo? Sí, el hijo privilegiado, que era un jovencito, que yo tenía que hacer algo. Y esa noche, cuando terminamos de grabar la base a Henry Rítmica, yo me fui con esos anhelos y me fui al hotel y escribí unos cuantos versos. Al otro día, le dije a Ramón Orlando que yo había hecho algo. Y él me dijo, déjelo ahí para que cuando terminemos definitivamente con Henry. Cuando eso pasó, yo vengo de Juliana, que mala eres, yo la eres, Juliana. Entonces nació en un hotel, como tantas canciones de los músicos, ¿no? Sí, sí. ¿Y la grabaste cuándo desde después? Sí, al otro día. ¿Ah, ahí mismo? Sí, después que terminamos con Henry, el hijo mío me dice, ¿qué es lo que usted tiene? Yo le tararé, y digo, ok, vamos, esto es un relleno. Danino, ninanino, danino, ninanino, limpiamos, vamos, música. Porque se grababa todo junto. Sí. Y semejante éxito. Pero para sorpresa. Sí. Antonio, cuando yo comienzo, después que se le puso la instrumentación de metales y cosas, comienzo a cantar a la canción, y cuando doy por la mitad, la secretaria del dueño del estudio entra y me dice, Valoy, pero qué canción más hermosa está grabando. Y yo me asusté, y le digo, no me diga. Dice, sí, eso va a ser un éxito. Y yo, bueno, que su boca sea una bendición. Y así me salió. Como dice la lectura popular, no hay mal que por bien no venga. Si Juliana era mala, mire lo que le resultó a usted, maestro Valoy. Exactamente. Bueno, otra canción, otro ícono, pues que lo tenemos todos los latinoamericanos, que amamos el género de la música afroantillano-cubana, es Nació Barón. ¿Cuál es la historia de Nació Barón? ¿Uno de sus quince hijos o qué? Sí, Nació Barón es una composición de Ramón. Siempre Ramón, su nombre tiene que estar a mi lado, porque prácticamente fue la inspiración del grupo, un pianista. Qué pena si no lo haya visto, un compositor tremendo, un director jovencito. Él sí tuvo la herencia suya, ¿no? Sí, entonces, se casa, y siempre los hombres, no sé por qué, tienen la idea de que el primer hijo lo quiere en Barón. El ochenta por ciento de los otros, los hombres, al menos los dominicanos, pensamos a... Se nos ha cambiado el mundo. Las mujeres ahora son las que ocupan el primer lugar. Afortunadamente. Al menos yo me dejo llevar, ¿no? Sí, de las quince. A mí me empujan, a mí me empujan. Bueno, ¿y entonces? Bueno, y entonces, el que pensaba que el niño iba a nacer Barón... Era una moneda al aire, no se sabía. Sí. Pero el pobre, cuando nació, lo que le nació fue una hembrita. Ajá. Pero ya la canción estaba hecha. Estaba compuesta. ¿Era para darle la bienvenida al niño? Sí. Era así mismo. Su hijo es un niño hermoso, señores. Nació Barón. Sí. Cánteme un pedazo más. Maestro Cuco, hay quienes no saben cómo identificarlo a ustedes. Porque dicen, no, el maestro Cuco Baloy, en cuanto que dominicano, pues, ejerce con todo derecho el género de la bachata, del merengue, del montuno. Pero al mismo tiempo es un salsómano. Al mismo tiempo hace música tropical. ¿Qué es usted como músico del Caribe? En la República Dominicana, en los años que yo era un niño y que fui creciendo, entraron las emisiones cubanas como locales porque nosotros teníamos poca radio, ¿no? Claro. Y todos esos grupos cubanos eran los que a nosotros nos surtían de música y los sentimientos, aparte de nuestro merengue. Pero yo siempre me ha fascinado la música cubana. Entonces, el trío Matamoros, Miguelito Cunín, Alseño Rodríguez. Pero usted le metió también toda la influencia dominicana, porque uno siente el merengue en su música también. Claro, ¿no? Porque yo, un poco difícil, porque yo dominaba los dos géneros y algo más, la bachata. Pero, de verdad, la música que he amado con locura se llama el son cubano, el típico, el típico. Y hacían los compadres que más tarde yo le sigo, ¿no? Bueno, maestro Cuco, ya quisiera yo seguir hablando con usted de todo esto. ¿Piensa tener más hijos? ¿O ya cortó la llave? No, ya esa llave está cerrada. No le creo, no le creo. Bueno, todavía hay Cuco para rato, para eso. Eso esperamos. Lo queremos ver muchas veces aquí en Colombia, maestro Cuco Baloy. Y lo vamos a escuchar, y lo escucharemos siempre, y lo bailaremos. Yo me lo he bailado a usted de todas las formas posibles. Y le falta todavía. Le falta. Gracias. Muy gentil. Terminamos. Frase del dramaturgo francés Víctor Hugo. La felicidad de la vida es sentirse amado. Recuerden que pueden ver las entrevistas en www.caracoltv.com. También nos pueden seguir a través de Twitter y Facebook. Nos vemos mañana, que descansen. Chao. La felicidad de la vida es sentirse amado.